Nuestra aventura nació en tu pancita Nueve meses después llegué a casita Aunque al principio lloré, pues no entendía En tu voz encontré mucha alegría Con tus canciones crecí, juegos y risa Por las noches soñé con fantasía Y me cuidaste muy bien de cualquier daño Hasta del susto que fue el primer baño Mamita linda yo te quiero más Te quiero más que el tamaño del sol Que la distancia está la estrella más lejana Y que las gotas que forman el mar Mamita linda yo te quiero más Te quiero más que el tamaño del sol Que la distancia está la estrella más lejana Y que las gotas que forman el mar Mil experiencias de amor Viví a tu lado Y mil pasteles probé Y con helado Y yo te quiero cantar Mamita linda Y llenarte de amor Toda mi vida Mamita linda yo te quiero más Te quiero más que el tamaño del sol Que la distancia está la estrella más lejana Y que las gotas que forman el mar Mamita linda yo te quiero más Te quiero más que el tamaño del sol Que la distancia está la estrella más lejana Y que las gotas que forman el mar Fuiste mi primera amiga Mi enfermera favorita Más valiente que los héroes de televisión Siempre estando a mi lado Te amo Mamita linda yo te quiero más Te quiero más que el tamaño del sol Que la distancia está la estrella más lejana Y que las gotas que forman el mar Mamita linda yo te quiero más Te quiero más que el tamaño del sol Que la distancia está la estrella más lejana Y que las gotas que forman el mar Feliz día de la madre te desea la pájara pinta